Mi padre me dijo todo, estoy disfrutando de este hermoso atardecer gracias a ti Creí que sería imposible, pero tuviste fe Siempre estás dispuesta a arriesgarte por algo o alguien, aunque nadie más lo esté Tienes algo, Marinette Me conocí mejor que yo me Me parezco que no me guarde nada de ti No sé cómo me guarde nada de ti No sé cómo me guarde nada de ti Me permea mi ego y mi pride Me wanna love me The way that you love me For all I'm pretty And all I'm ugly too I love to see me from your point of view I wanna trust me The way that you trust me Ooh, cause nobody ever Love me like you do I love to see me from your point of view I'm getting used to receiving Still getting good at not leaving I'm a fucking man, you know I'm scared Learning to be grateful for myself You love my lips cause they say that Things we've always been afraid of Like I feel excited to subside Lying to believe in what is mine I wanna love me The way that you love me Ooh, for all I'm pretty And all I'm ugly too I love to see me from your point of view I wanna trust me Trust me The way that you trust me Trust me Ooh, cause nobody ever Love me like you do I love to see me from your point of view I couldn't believe it Oh, see it for myself Don't hurt me impatient But now I'm only falling, falling Frozen, slowly falling Got me right I won't keep you waiting, waiting Oh, my baggage way to save me And if my heart deceives me Won't let them stretch to run away I wanna love me The way that you love me For all of my pretty And all of my ugly two eyes Love to see me from your point of view I wanna trust me The way that you're trusting me Cause nobody ever Love me not get through Love to see me from your point of view Yeah Si pasaste por aquí es porque todavía estás suscrito a este canal Han pasado más de un año que no subo videos en este canal Y principalmente quería decirles que me he mudado Técnicamente ahora tengo una cuenta única donde me dedico a subir videos Musicales con respecto a Miraculous Ladybug En otro lugar se llama Swiftaculous Espero dedicarme un poquito más a este canal Porque me gusta mucho hacer este tipo de ediciones Y principalmente ahora con el estreno de Miraculous en Nueva York Estaba intentando hacer un montón de AMBs nuevos que les pueden gustar a ustedes Así que si me siguen en esa cuenta de YouTube Se los agradecería demasiado Ahí voy a estar subiendo una que otra cosa de Miraculous Ladybug Una que otra cosa de un montón de series más que me gustan Y bueno si les gusta este tipo de contenido Revisen ya tengo como 5 o 6 AMBs subidos Así que si quieren ver algo de Miraculous Ladybug que les guste Ahí está Ese canal es dedicado a eso Lo siento si en verdad los decepcioné por no subir absolutamente nada aquí Aún sigo siendo Miraculous Pero de todas maneras estoy subiendo lo mío Para dar mi aporte a la comunidad de Miraculous Ladybug en el otro canal Así que espero que se suscriban Y espero que les guste el contenido que les vaya a dar durante estos meses Así que gracias por el apoyo Y nos vemos en los siguientes videos que voy a subir allá Adiós